Se sabe muy bien que Rafa, Nadal y Mary Perello son muy reservados con todo lo que se relaciona con su vida personal. Sin embargo, tras el encuentro en mi casa es la tuya se han revelado algunos detalles. El deportista se ha mostrado un poco más abierto frente a las preguntas de Bertín Osborne, por lo que se animó a contar una curiosa experiencia. Tras 15 años de relación, muy poco es lo que se conoce acerca del vínculo de ellos. De lo que no caben dudas es de que mantienen una bella conexión, pues ella se ha declarado su principal fan al apoyarlo en cada jugada, al igual que toda su familia. Esta es la única manera en la que ambos se dejan ver públicamente, porque son escasas las veces en las que acceden a dejarse observar. Pero ahora, tras celebrar su primer aniversario de matrimonio, él y sus amigos invitados a la entrevista han optado por recordar uno de los más graciosos momentos de la ceremonia, y además dejaron expuesto un pequeño defecto que caracteriza al mayor Kim. Ante la revelación, el presentador le cuestionó si fue el quien llegó tarde a la boda, a lo que Rafa Nadal aclaró entre risas que ese 19 de octubre... ¡Suscríbete al canal!